A finales de los 80 surgía un nuevo género de la literatura derivado de la ciencia ficción, el steampunk. Fue el novelista Kevin Jeter quien dio nombre a este género, que desechaba las naves espaciales por vehículos accionados por vapor y los chips por engranajes de todo tipo. Adri Martín nos lo cuenta con más detalle. El steampunk traspasó las fronteras de la literatura, cine, televisión, música y videojuegos empezaron a crear sus propias obras. Y también llegó a la artesanía y la ropa. Es el caso de Adri que confiesa su afición por modificar aparatos actuales para que luzcan como objetos del siglo XIX. A mí personalmente me gusta transformar cosas, o sea, coger un elemento moderno como puede ser un móvil, una televisión, un ordenador, cualquier cosa y convertirlo, darle esa apariencia como del pasado, ¿sabes? Y ese toque de ciencia ficción, de surrealismo, de ucronía. Y como no podía ser de otra manera, cuando la comunidad de aficionados creció, surgieron las reuniones y encuentros. Uno de ellos es el Eurostimcom, que este 28 de septiembre tiene una de sus sedes en Sevilla, en el Parque de María Elisa. Nos lo cuenta una de las organizadoras Nazaret Gutiérrez. Es un evento que tiene como objetivo conectar a los aficionados de forma internacional mediante convenciones en toda Europa. La primera vez se hizo en 2012, que tuvo mucho éxito, y este año contamos con la participación de cuatro sedes en España, que es Madrid, Barcelona, Zaragoza y Sevilla. Y durante este evento se realizarán numerosas actividades. Vamos a visitar el Museo de Artes y Costumbres Populares, por el ambiente que nos puede servir también para hacernos fotografías, ya que es gratuito, y podemos entrar en grupos según las personas que asistamos. Desfile de vestuario, comida de convivencia, tertulias, concursos, macro sesión fotográfica, triviales chimpan y cosas de vestuario. Y con esta música de inspiración steampunk les dejamos, y con aquellos que se atreven a soñar con futuros que nunca sucedieron.